Ahora en el Salón Blanco de la Municipalidad, luego de haber finalizado este encuentro, del cual obviamente también tenemos imágenes, hemos estado. Bueno, queremos que las autoridades, obviamente, Camilo Leyandro como Secretario General, nos cuenten la importancia de este encuentro y de compartirlo además con muchísima gente que estuvo aquí presente. ¿Cómo estás, Eli? Bueno, no, las que van a hablar y tienen la palabra calificada para hacerlo son las que vienen haciendo un trabajo de hace mucho tiempo. Hoy acá confluyeron un montón de instituciones y dispositivos, algunos municipales, otros que no son de la municipalidad, pero preocupados por un montón de temáticas, fundamentalmente apuntados a la salud mental dentro de un marco de políticas sanitarias integrales que está llevando adelante la municipalidad de Salto desde hace algún tiempo a cargo de Sofía y Salud Mental a cargo de Violeta y con todo un equipo de trabajo como está Micaela acá, de profesionales que nosotros sentimos la responsabilidad y confiamos en ellos para llevar adelante, en este caso como fue una problemática como es el suicidio. Así que me parece que son las indicadas para charlar, nosotros estamos convencidos de que el Estado no tiene las soluciones para esto, pero sí tiene la responsabilidad de abordar estas problemáticas con la mayor seriedad y rigurosidad posible. Así que nuestros intentos para que la sociedad esté un poco mejor en épocas de tanta conflictividad, de tanta atención y a cargo de profesionales que creemos que están muy a la altura de las circunstancias y también creemos que estamos tomando definiciones que en algún punto son vanguardia de la región y es las decisiones que hay que tomar para que la cosa esté mejor. Excelente. Bueno, doctora, obviamente queremos que nos hables sobre esta problemática, hablaban un poquito de medios, hablaban también de prevenir, bueno, me imagino que el hincapié mayor se pone en eso, en la prevención, ahora cómo se abordan o cuál es la herramienta fundamental ante una problemática de salud mental y como hablaba bien el Secretario General, en la problemática de la terrible decisión de terminar con una vida. Sí, bueno, nosotros diseñamos hoy esta jornada interdisciplinaria, intersectorial, porque es realmente una problemática que atraviesa toda la comunidad y que hay que abordarla así, digamos, en corresponsabilidad. Nosotros hoy particularmente los temas que desarrollamos y que intercambiamos tienen que ver con los lineamientos de la ley de suicidio, el abordaje del tema en los medios de comunicación, para garantizar una comunicación responsable, respetuosa, que se corra por ahí de que es una noticia policial y que influya en la prevención, porque se puede tomar desde dos posicionamientos y por supuesto la sugerencia es que la misma sea a través, digamos, es una manera de llegar a la comunidad y de generar prevención a través de cómo se comunica, o lo contrario. Así que es un tema que realmente necesita ser trabajado con continuidad y bueno, en eso estamos. Y lo otro que transmitimos hoy en la jornada son los lineamientos locales que venimos trabajando en distintas mesas intersectoriales, para llegar a consensos que están en continua revisión en función de lo que va sucediendo, ¿no? Son flexibles porque, bueno, se elaboran y a veces después surge una situación y tenemos que modificarlo y estamos en eso. Es muy importante todo esto que se abordó en el día de hoy, en la jornada del día de hoy aquí en el Salón Blanco, pero, digo, quiero preguntar sobre esto, ¿no? Siempre hay una línea muy finita entre lo que es el morbo, ¿no? Ante una noticia de este tipo. Digo, ¿también se hizo hincapié en eso? Sí, sí, absolutamente. En realidad contamos con una guía de comunicación responsable donde están los lineamientos y las sugerencias de cómo se tiene que comunicar. Nosotros en todo este tiempo venimos haciendo un seguimiento, hubo una transformación. Siempre tienen que estar incluidos los medios, digamos, de ayuda que existen a nivel local y a nivel provincial también, ¿sí? Los distintos sectores de salud, digamos, a donde pueden acudir las personas que necesitan ayuda. Entre otras características, ¿no? Que son bastante largas, ¿no? Pero, bueno, que a grandes rasgos no tienen que, digamos, que generar una noticia policial, ¿no? Es más desde el lado de la prevención, justamente, ¿sí? Así que, bueno, es bastante florido lo que uno podría contar acerca de esto, pero, bueno, estuvimos trabajando bastante con eso. Para terminar, ¿un número que uno tenga que tener en la cabeza a la hora de prevenir, a la hora de consultar o a la hora de llamar, por ejemplo, en este caso, las oficinas de salud mental? Sí, las oficinas de salud mental que están en la calle Piedras, 75. Bueno, contamos un teléfono que la verdad es que después lo pasamos para que lo pongan en la plaquita, ¿sí? En el Zócalo. La guardia del hospital, ¿sí? El 107, por supuesto. Y después, cualquier ciudadano se puede acercar al CAPS que quede cerca de su domicilio, ¿sí? O a cualquier otro sector de salud, como puede ser el CDI y demás. Tenemos articulado ya cómo llega la demanda y cómo llega a nosotros o a los efectores que corresponde. Ok, bueno, se trabaja entonces de manera constante también con los CAPS. Esto es importante lo que decía la doctora, ¿verdad? Claro, sí. Se trabaja en red con todos los centros de salud. Una cosa importante para agregar de la jornada de hoy que se hizo mucho hincapié en lo comunitario, en la responsabilidad ciudadana, en la construcción de la salud por parte de todos y entre todos, como venimos hablando de distintas políticas que estamos abordando sin el compromiso ciudadano, es muy difícil, hay toda una organización para dar respuesta, pero desde cómo nos manejamos como usuarios de redes sociales a la hora de compartir o no una noticia sobre un suicidio, cómo acompañamos a alguien que la está pasando mal a tener alguna consulta o alguna atención, todo lo que podemos hacer desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, desde nuestra vida privada e íntima, es sumamente importante. Y como decía Violeta, contamos con guardia 24 horas para situaciones de urgencia y emergencia y todos los centros de salud que conocen tienen a disposición la atención en horario de oficina. La guardia, siempre recalcamos que es al 107 del Hospital Municipal.